Hola Diego amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a lesvega.exe Empezamos por el pelo Los mechones que tiene en la parte superior Ahora vamos con los ojos Estos son muy grandes Ahora vamos a hacer la nariz Y vamos a hacer la boca Lo vamos a hacer muy grande y lo vamos a hacer sonriendo Con unos grandes dientes Característicos de los personajes .exe Y vamos a terminar de cerrar la cara Listo, ahorita vamos con las orejas Y si les gusta este personaje Recuerden que ya hicimos a minecraft.exe que es un video que me gustó mucho Les dejaré el enlace para que puedan ver ese video Listo Listo, ya hicimos la cara Ahora vamos con el cuerpo El cuello Los hombros Y vamos a hacer los brazos Los hombros Vamos a hacerle los dedos Como si tuviera garras Hacemos cuatro dedos Listo Ahora vamos con el cuerpo Ahora vamos con el cuerpo Aquí vamos a hacerle un exam A tu pelo Y aquí viene que me salta un detalle de la cara Y el detalle que tiene aquí en el cuerpo Ahora vamos con las piernas Lo hacemos mucho más grande que el lesbega normal Así como el Minecraft.exe también es más grande que el Minecraft normal Bueno like si te gusta Minecraft y los compas Te gusta como esta quedandose Bueno vamos a hacer los ojos De color rojo Claro que si Como siempre Todos los personajes .exe siempre tienen los ojos rojos Vamos a hacerle las pupilas Muy grandes Y alrededor la vamos a pintar de negro Y alrededor la vamos a pintar de negro Pero primero vamos a hacerle unas Lágrimas saliendo de los ojos Vamos a hacerle un poco más creepy Y también de la boca Para que nos quede más terrorífico Listo Listo Ahí está así Vamos a ponerle negro Alrededor de los ojos Para que nos queden unos ojos bien tenebrosos Listo Va tomando vida nuestro Va tomando vida nuestro Nuestro Flesvega.exe Quiero muchos me gusta si les gusta como esta quedando este dibujo Si es primera vez que están viendo un video del canal Suscribanse y activen la campanita También quitamos la nariz de negro Listo Ahora vamos a pintar De color azul Todo el cuerpo Y la cara Vamos a pintar primero los bordes Como siempre hacemos Así Muy despacio Tenerlo cuidado no pintar Los ojos y las lágrimas de sangre Y ya casi terminamos de pintar los bordes Listo Ahora si vamos a pintar Rápidamente Ven lo fácil que es pintar después de haber pintado primero los bordes Listo Listo Y recuerden que ya hicimos a Flesvega normal En mi segundo canal en Dibu Pablo Funko Pod Que los invito a que se suscriban a ese canal Dibu Pablo Funko Pod Ahí solo hacemos dibujos Funko Pod También hice a Flesvega Funko Pod A Minecraft A Raptor A Esparta Entre otros Listo Vamos con el cuerpo Vamos a pintar los brazos Las manos Listo ya tenemos el brazo derecho Ahora vamos con el brazo izquierdo Listo 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 el brazo izquierdo Vamos ya con el cuerpo Las piernas y terminamos ya con el color azul Ahora ya pintar los últimos detalles de este Chido dibujo 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 muy chido Como dicen en México Dibujo muy cool Suscribete al canal Activa la campanita Y también Dibujalo y compártelo en tus redes Recuerden que tengo una fanpage En Facebook También Dibu Pablo En Instagram también me encuentran como Dibu Pablo Listo Listo Vamos a darle una repasada Y vamos a pintar las orejas Vamos con un color rosado Vamos con un color rosado Listo La otra oreja Y ya casi terminamos Dibu Amigos Otro dibujo más de Los compas Esta es la versión Tenebrosa La versión .exe de Flex Vega Y ya por último con el azul Agua marina Vamos a pintar esta zona de la boca Teniendo cuidado de no pintar la sangre ¿Cuál les parece mejor? Less Minecraft.exe O Lesbega.exe Opinen Dibu Amigos Les voy a dejar el enlace Para que vean el dibujo de Minecraft.exe También hicimos a ticachomai.exe También Les voy a dejar el enlace Comenten que otro personaje .exe de los compas O de otros personajes Si quieren que haga Listo Dibu Amigos Hemos terminado con FlexVega.exe Nos vemos en el próximo video Dibu Amigos Bye